Las que ya son seguras son las fechas de los duelos de octavos. Los cabezas de serie jugarán a domicilio Laida el 13-14 de y el 20-21 de febrero y en casa la vuelta el 6-7 de y el 13-14 de marzo. Esto ha provocado, por ejemplo, que ante la presencia de cinco equipos ingleses, cuatro de ellos en el Bombo 1, el Chelsea a solo pueda medirse a Barça, PSG o Besiktas. Cada equipo del Bombo 1 será emparejado con un equipo del Bombo 2, aunque con limitaciones Ningún equipo podrá enfrentarse al rival al que se midió en la fase de grupos, ni tampoco a otro equipo de su mismo país. Los 16 equipos que permanecen en la competición están repartidos en dos bombos. El primero está compuesto por los ocho campeones de grupo, Manchester United, PSG, Roma, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Beita y Tottenham. El segundo contará con los segundos clasificados en esa fase de grupos, Basilea, Bayern, Chelsea, Juventus, Sevilla, Sagtar, Oporto, Real Madrid. Saludos, muy buenos días. A partir de las 12.00, los tres equipos españoles que permanecen en la Champions, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, conocerán su rival en el sorteo de los octavos de final, la primera ronda eliminatoria de un camino que culinará en Kiev el próximo 26 de mayo de 2018. Sigue aquí, en directo, a la última hora del sorteo y conoce al instante todos los cruces.